que con la quema de llantas y el bloqueo de carreteras, los transportistas de Tumbes protestaron en contra del incumplimiento de los actas con acuerdos firmados y el excesivo aumento de la informalidad. Así se vivió el paro regional de transportistas en Tumbes. Quemaron llantas y bloquearon la Panamericana Norte para exigir el cumplimiento de acuerdos firmados en actas y la inmediata renuncia del subgerente de Transporte y Circulación Vial, Luis Benjamín Cisneros Chunga. Tumbes, Arumilla y Puerto Pizarro quedaron sin acceso la mañana de este miércoles. El paro regional fue convocado por más de 30 asociaciones que vienen siendo afectadas con el incremento de la informalidad del precio de los documentos y las calles completamente destruidas. Fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para desbloquear las vías. Los manifestantes también recorrieron las principales calles hasta llegar a la plaza principal de Tumbes. Los transportistas, quienes también están en desacuerdo con la gestión del alcalde provincial de Tumbes, Gilebrando Antón Navarro, esperan ser atendidos. De embracedimiento civiles 3 países más hipótes en infiapos. Los transportistas, los autobes cl accuracy coaster decu lässt beverages son atendidos. Subtitulado Subtitulado M Subtitulado